Para hablar un poco de estos escenarios electorales que dice Maduro hay actualmente en Venezuela y se van a dar a conocer en los próximos días. También voy a saludar aquí en la mañana de NTN24 a Neomar Hernández. Él es magíster en ciencia política y periodista. Gracias por estar con nosotros, señor Hernández. Bienvenido. Muchas gracias a ustedes por interesarse en este tema y por invitarme. Gracias. Gracias a usted por ampliarnos o despejarnos, mejor dicho, algunas dudas que tenemos. Ayer escuchábamos la entrevista de Maduro con este periodista, sin definirse como candidato del chavismo. Advirtió, eso sí, que en el 2024 el pueblo de Venezuela, y lo voy a leer textualmente, le va a dar una nueva elección a los imperios de todo el mundo, a la derecha oligárquica, a los extremistas que no olvidarán durante décadas. Le pregunto y hoy quiero iniciar este diálogo con el pensamiento de los seguidores del chavismo. Ellos entienden en realidad estos ofrecimientos, estos discursos trillados que lanza Maduro en estas declaraciones. ¿Y qué define hoy por hoy el voto de estas personas que siguen al chavismo o al madurismo? Bueno, para empezar, el problema acá es el siguiente. En Venezuela los votos no expresan realmente lo que la soberanía popular pueda dejar de decir o no. En Venezuela estamos hablando de que desde hace por lo menos 10 años o más las elecciones están en absoluta tela de juicio. O sea, nosotros no sabemos realmente quién obtiene votos en Venezuela y quién no los obtiene. De manera que hablar acá de que Maduro podría obtener tal o cual cantidad de votos es dibujar castillos en el aire. Nosotros no sabemos realmente cuál es el nivel de transparencia electoral que hay en Venezuela. Por eso es que toda discusión que se pueda dar sobre elecciones en este país y por eso es que todo lo que podamos decir a propósito de candidaturas en este país es un poco hablar en el aire también. Y por eso es que esta entrevista en la que Ignacio Ramonet, que lo que hace es propaganda para el chavismo, termina siendo hasta risible este tema de que Maduro vaya o no vaya a ser candidato. Pero yo, déjeme decirle que de ningún modo tengo duda de que Maduro va a volver a ser candidato. O sea, eso ni siquiera tiene que ver con un proceso de consulta interna en el chavismo. Eso no tiene que ver con ningún tipo de elección interna dentro del chavismo. Bueno, Maduro va a volver a ser candidato. Ahora, Neomar, no es nuevo, no es porque lo haya dicho en esta entrevista con Ramonet, que se está diciendo y se está hablando de que en los predios del chavismo o del Partido Socialista Unido de Venezuela se han manejado en esa posibilidad o en ese terreno de que Nicolás Maduro no sea el candidato. Es decir, se hablan de figuras como los hermanos Rodríguez, Delsi Rodríguez, Jorge Rodríguez, que domina la Asamblea Nacional Madurista, y también de otras figuras que pudieran surgir de las filas del chavismo. ¿Hay la intención de alguna manera del chavismo de legitimar o del grupo de Maduro dentro del PSU de legitimar esa candidatura que sería, como tú bien lo dices, automática? Hay una intención de distraer. ¿Por qué? ¿Qué haces tú al distraer con esto de candidaturas alternativas? Y en algún tiempo también el gobernador de Caraboz, o no mucho, Rafael Lacaba, que se presentó como un personaje supuestamente amigo del capital, abierto a la empresa privada, dialogante, una figura incluso contra cultura, o sea, un tipo que parecía más un icono pop que otra cosa. Bueno, ¿qué se hace? Al final de cuentas lo que se da es una impresión al mundo, fundamentalmente, y bueno, por supuesto a los venezolanos, de que hay una discusión democrática dentro del chavismo, de que aquí, bueno, sí, como en las democracias, hay una contienda interna dentro de los partidos políticos, y entonces en ese sentido es posible que nosotros veamos una confrontación, y eso te habla al final de cuentas de democracia, que es lo que no hay ni en el chavismo ni en Venezuela. Estamos hablando de que en ese sentido, para mí, toda esta bruma que se ha levantado en torno a que Maduro va a ser, no va a ser, sí será, no será, todo lo que busca es distraer y poner a discutir a la gente sobre un tema que realmente ni siquiera existe, que es esa supuesta democracia, ni en el chavismo ni en Venezuela. Eso no significa, Carlos, que no haya líderes dentro del chavismo, que estén alcanzando alguna cuota de poder importante, sí, y los hermanos Rodríguez quizá son los más interesantes dentro de este sentido, pero eso no va a llevar en modo alguno a que la titularidad del poder, podemos decirlo así, que tiene Maduro, vaya a ser disputada, porque déjenme decirles, Maduro ni siquiera se manda a sí mismo, Maduro está allí en parte también porque es parte de un interés geopolítico internacional, donde está Cuba, donde está Irán, donde está Rusia, o sea, y eso no es una cosa que está sometida a elecciones, es decir, no es que Maduro se manda solo, Maduro es una ficha que ha sido puesta allí por Chávez, justo antes de morir, por unas razones bien específicas, y que en el sentido de que la revolución no es democrática, no se va a mover, él se va a quedar allí haciendo el papel que tiene que hacer, que es llevar este barco, pues, hasta una especie de poder sin fin, donde esto no se acaba nunca, y bueno, donde la revolución, si se va, se va con él en el poder, eso es lo que yo pienso. Ahora, Neomar, ante esta ausencia de democracia que usted dice, y que lo conocemos además, existe dentro del chavismo en Venezuela en general, ¿qué podría pasar con la inhabilitación de María Corina Machado? Ya se ha presentado, ha hecho un pedido al Poder Judicial de Venezuela para revisar esta invalidación, pero la pregunta es, ¿qué credibilidad hay en realidad para que se ejecute o se dé trámite a esta petición? Bueno, el nivel de credibilidad es el que hay que tener sobre unas instituciones, en este caso las que manejan directamente el tema de la inhabilitación, que están controladas por el chavismo, y son dos, básicamente. Tenemos por un lado al Tribunal Supremo de Justicia, que ni hace justicia, ni es justo, y por el otro a la Contraloría General de la República, que la Contraloría, por cierto, tampoco de alguna manera controla al poder, porque es un apéndice de todo lo que haga o deje de hacer Nicolás Maduro. En ese sentido, al tener dos instituciones chavistas, en este caso que no son instituciones, sino que lo que son es un decorado, todo está sometido a una decisión política. Es decir, en los próximos días, semanas, meses, quizá, yo creo que incluso días, esto es una decisión de días, el chavismo va a tomar una decisión política de si habilita o no a María Corina Machado, y esta decisión se va a tomar con un solo parámetro, conviene o no que María Corina Machado sea candidata. ¿Por qué? Porque si María Corina es candidata, en un contexto como el que tiene Venezuela actualmente, con un sistema electoral que es truculento, como es el que tiene actualmente, bueno, probablemente la hagan candidata para ejecutar algún tipo de argucia desde el punto de vista electoral, con irregularidades como las que ya se han hecho en el pasado, y bueno, entonces se diga que ella no ganó una elección habiendo tenido el respaldo que tiene clarísimamente las calles. O si definitivamente el régimen dice que aquí no hay posibilidad de que María Corina sea candidata, porque es mucho el peligro que se corre con que ella salga a la calle, que haga una campaña, y que desafía al poder directamente en unas elecciones, por más injustas que estancean, pero bueno, que el margen de peligro es muy grande para el chavismo, pues no la dejarán ser candidata. ¿Qué es lo que quiero decir, a final de cuentas? Que no hay ningún medio jurídico, porque además la inhabilitación no tiene ninguna justificación jurídica. Esa inhabilitación administrativa que tuvo en el año 2015 venció al cabo de un año, pero bueno, luego la han ampliado a conveniencia diciendo que tiene inhabilitación por, creo que por 15 años. Entonces, no hay ninguna razón jurídica, lo que es una razón política que se va a resolver, digámoslo así, porque eso no es política, tampoco esto es simple trampa, desde el punto de vista de la decisión del chavismo en los próximos días, y que eso tiene que ver mucho con un proceso de negociación directamente con Estados Unidos, ni siquiera con María Corina Machado. Todo esto tiene que ver con Estados Unidos, y donde, por cierto, creo que el caso de Alex Saab y su envío a Venezuela tiene mucho que ver. Yo no sé si el tema de Saab y esas concesiones que puede haber dado el chavismo para que Saab haya retornado al país, estén contemplando el tema de que se haya prometido que María Corina Machado sea candidata. Neomar, Luis Ratti vuelve y juega, no solo dice que es de oposición, no le creemos, por supuesto, y dice ahora que quiere ser el abanderado presidencial del Partido 20 de Venezuela porque María Corina inhabilitada está e inhabilitada se va a quedar. ¿A qué está jugando este señor? Está jugando a un juego que, por cierto, lo perfeccionó Nicolás Maduro apenas llegar al poder en el año 13 y es un juego en el que se permea a los partidos de oposición por vía directa o indirecta. Es decir, el chavismo tiene fichas dentro de los partidos políticos de oposición que están muy golpeados por todo lo que significa ser política en Venezuela y esas fichas a veces quedan dentro de los partidos, son activadas en determinados momentos y en otros casos aparecen subrepticiamente como el caso de Luis Ratti porque Luis Ratti es un aparecido. Luis Ratti no tiene ningún trabajo político en Venezuela que uno conozca ni siquiera de 2, 3, 5, 10 años y ni siquiera tiene ninguna justificación para hacer esto de entrar en Vente Venezuela. Él ni siquiera es militante de Vente Venezuela por lo que yo entiendo. Entonces, ¿cuál es la jugada? Es una de las muchas que ha conseguido acomodar al cabo de los años el régimen chavista pero con Maduro porque cuando Chávez esto digamos que no se vio directamente que es judicializar partidos activar fichas o caballos de Troya dentro de los partidos políticos e incluso hacer que aparecidos como el caso del señor Ratti salgan a apoderarse de las organizaciones partidistas como en este caso es Vente Venezuela. No más que eso, o sea, aquí estamos hablando de que los principales partidos de oposición, varios de ellos, tienen tarjetas paralelas que han sido cooptadas por el chavismo. Estamos hablando de voluntad popular, de Primero Justicia, COPEI que es el partido históricamente democristiano en Venezuela o socialcristiano, Acción Democrática que es el partido histórico socialdemócrata en Venezuela fue cooptado por intereses chavistas también. O sea, estamos viendo en realidad, Carlos, la sucesión de una técnica utilizada por Maduro entre muchas otras para de alguna manera marear el tema electoral en Venezuela y hacer justamente lo que yo le estoy diciendo que es convertir o mejor dicho seguir en esta obra de que no haya democracia y de que todo sea truculento en el caso de las elecciones. Vamos a agradecer la intervención con nosotros aquí en la mañana de NTN24 Neomar Hernández él es magíster en ciencia política y periodista gracias por haber estado con nosotros Neomar. Muchas gracias a ustedes y buenos días.